Hola YouTube Frickies, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, estoy aquí en Gijón, en Asturias y grabo este N Cosas número 827. Ya me incluyes aquí una rima de esas nuestras guapas, ya que no estamos en el estudio, confío en tu edición. 827. 827. Y es mi cumpleaños, entonces o no lleva una semana dándome por el culo para que haga este vídeo, pero bueno, aquí está, se lo perdono porque me ha grabado unos hermosos, impresionantes, espectaculares violines para nuestro nuevo disco. Así que desde aquí decirle qué es un grande, aunque sea un puto payaso. Y nada, es mi cumpleaños, cumplo 22, y nada, este N Cosas es para él y para todos vosotros. Y como veis cómo se acababan los vídeos aquí, así, tú que estás en el futuro, cuéntanos qué tal.